En entrevista exclusiva para Notin Minuto, Marco Antonio Escamilla Costa, Secretario de Salud de Hidalgo, nos habla acerca de la implementación de la cartilla de vacunación digital en todas las unidades del sector salud del Estado. Es un nuevo sistema que nos permite organizar toda la información relacionada a la vacuna en menores de 5 años para el Estado de Hidalgo, que nos va a permitir tener un censo digital seguro, confiable, vamos a poder tener la estadística exacta de cada niño y cómo está su esquema de vacunación, se va a contactar a los padres de familia y esto sin duda alguna marca nuevamente la tendencia que tiene Hidalgo de aprovechar el uso de tecnologías en beneficio de la salud. Hidalgo, hoy por hoy en la información que maneja y en los esquemas que maneja en menores de 5 años a través de la cartilla electrónica, es el segundo mejor Estado del país en este rubro.